Ahí está. Hola, vamos a jugar un juego que me instala así nomás. Y bueno, vamos a jugarlo XD. A ver, para que me incomodo. Ahí vamos. Ok. ¡Ah! 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 ¡Es pro! Es un pozo grande. Ahí. Está muy bueno este juego, aunque sea medio raro. Tengo los buenos gráficos, XD. ¡Ah! Les vivo. ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Enivá, uja! ¡Enivá, uja, 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 uja! Gracias por los suscriptores que tengo amigos XD. Ya estoy subiendo bastante. Me estoy haciendo famoso. Ya tengo la placa de los 300. Ah, que decía el pibre. Ahí, XD. Bueno, dale. Gracias por el apoyo. Me sirve. Eh, eh. Hoy bastante. Bastante pollo. ¡Bastante pollo! A ver. En este video tengo que conseguir los mil pollo. Si puedo. Sí. 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 Mil pollo. Vamos a por ti. Ahora me tengo un pocito mini. Uy, casi me choco ahí. Me engañé el pibe. Uy. Eh, mirá. Ah, me lo pillaron. Eh, ese. Ah. XD. Vamos, vamos. Vamos. Pase tiempo. Paso que no subí. ¿Qué pibe? Hace tiempo. Paso que no subía videos. XD. Fue. 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 Estaría bueno que foto de perfil me ponga uno de estos pollo, pájaro, coso que son los gales. Ya tengo 200. Eh, ¿qué? 200, pa. Este juego es el mejor XD. Ah, bueno, es el mejor. Este juego creo que nada más está para play y pibes. Oh, ganó un trofeo. Pibes. Uy, ¿qué pasó ahí? Se me lo movió todo. Ahí sí, casi me lo veo. Ah, ¿puedo quedarme así? Oh, mirá. Bueno, gráficos de Disney. Pibes. Pibes. ¡Puah! Acá ha farmeado un montón de trofeos, ¿no? Esta facha. Esquivado. Pabio, qué buen juego. Este video llegó a los mil. Este video llegó a los mil. Y dije... ¡Oh! Qué esquivada extrema de Disney Plus más Disney. ¡Pará! Y encima son todos de plata, no son de bronce los trofeos que me dan. Después voy a ver cuántos trofeos son en total. Porque me sirve. Ah, ¿qué pasa? Se me dieron con... ¡Ah! No, lo dejé en pausa. No, empecé todo de nuevo. No, qué pibes. Ay. Ay, vamos, vamos, vamos. Si todo de nuevo, no sé por qué, pero que... Un problema de este video se haga famoso. Ay, qué idea. Se imagina que hay un youtuber de famosa que ve en mi video y... Y de repente todo el mundo empieza a jugar este jueguito. Ahora después en el título voy a poner el juego. ¿Cómo se llama? Creo que nada más de Play, porque yo lo invitaba por ahí, habría volvido encontrando el juego para jugarito. Ay, también encontré uno de autos que no se los puedo mostrar porque se me va todo. El progreso de los pollos de Disney. ¿Cómo que en otro video se dará un pollo de esto, no? ¿Cómo están hablando? Me creo medio gran. ¡Uy! Una vez que no ganó ese pollo. Un juego muy raro. Es raro jugar esto, XD. XD. Sí, sí, yo voy a conseguir los mil. XD. Oh, no. Tarararán. Eh, sí, yo a los... A los 500, creo. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Pará, 500. Pará, pibe. Ahí. No, qué pibe. Qué pibe. Bueno, chau, amigo, se me va a cortar el video. Todo bueno.